De Manuel Vallejo, Juanito Valderrama fue amigo en la calle, rival en el escenario, empresario en muchas ocasiones. ¿Qué recuerdo guarda ahora Juanito Valderrama de Manuel Vallejo? Muchos recuerdos. Primero, un gran respeto, una gran admiración, porque Vallejo era un cantador completísimo. Y yo tengo la suerte de que la última vez que cantó en los escenarios, cantó conmigo. Me dio una turné, yo hice un adiós a España, donde íbamos 10 o 12 figuras de flamenco, y me honré con llevar a Vallejo en esa turné. Así es que de Vallejo guardo unos recuerdos baratísimos. Era un hombre que la lengua a lo mejor no era tan buena como su calidad humana, era mucho mejor persona que la gente pensaba. ¿Y como artista? Como artista inmejorable. Un hombre que cantaba todo por derecho, correctísimo, conocía todo. Y además fue el creador de todo lo que se hace hoy, porque los primeros cumples por bulería que se cantaron lo cantó Manuel Vallejo. Hasta el ayayay de fleta, lo cantó por bulería el huerfanito, el ayayay, luego hizo Curro Molina, Manolito Reyes, en fin, hizo todas esas cosas, después María de la O, María Magdalena, pero eso, lo primero que hizo por bulería fue el ayayay de fleta, correctísimo. Él podía cantar, por supuesto, y cantó las higurillas de Silbedio, los cantes de Curro Dulce, pero contribuyó de manera muy especial a la media granaína. ¿Hasta qué punto? Yo creo que la granaína, que la Chacón fue el que la creó, que le dio importancia, la mejoró Vallejo. Porque Chacón la hacía con un pilar más corto y posiblemente fuera muy puro lo que hacía Chacón, pero Vallejo en eso dio cátedra. Vallejo mejoró la granaína porque la hizo comprensible al que sabe y al que no sabe. Vamos a escuchar, si acaso, esa media granaína. Por mucho gusto. Por mucho gusto. Por mucho gusto. Por mucho gusto. ¿Dónde yo te conocí? 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 Gracias.